Que si Gonzalo ha dormido en mi casa, está dormido el triple. Lo tenemos ya, Gustavo. Yo sé que te quiero. Como lo veis, ya tiene 14 años, pero parece que tiene 32 al lado mía. Me pasan 7 cabezas. Y, ¿qué nos vas a hacer tú? Pues yo, que he cantado y por Marisol. Bueno, escúchame, yo creo que te quede aquí la velita mía, ¿eh? Para cantarte. La primera la voy a hacer sin micrófono ya, ¿vale? A ver, venga. Ah, bueno, 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 para ti. Quería decir que es feliz día de Andalucía, ¿eh? Antes que todo. Venga, bueno. ¡Oiga! 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 ¡Oiga!